Hermanos camaraderos, ¿cómo están? Para los nuevos en el canal o que sea el primer video que ven, recuerden estar suscritos, darle a me gusta a los videos y comentar. Para crear los últimos suscriptores, sortemos un jersey retro de la franja. Sin nada más que decir, comenzamos. Soy poblano, soy poblano, llevo a México y Puebla en el corazón, grito en la porra a todo pulmón, que Puebla va a ser campeón. Tras las buenas actuaciones de Santiago Ormeño con el equipo de la franja, diversos medios peruanos lo han visto con buenos ojos para representar a su selección. Ormeño puede jugar tanto en la selección mexicana como en la peruana, ya que su abuelo, Walter Ormeño, jugó con dicha selección. En una entrevista para radio programas del Perú, Ormeño declaró que le encantaría jugar con esa selección, diciendo lo siguiente. De Perú vienen mis raíces, mi abuelo jugó con la selección peruana, tengo familia allá, tengo aquí presente al país también, soy mexicano. Pero también soy peruano, me encantaría la verdad. Vamos a platicar de lo que pasó en el encuentro ante Tigres. Penal polémico en contra de la franja, al minuto 4, que Guiñac no desperdiciaría, y así se ponía adelante el equipo local. Minutos después, Eduardo Vargas aprovecha los errores defensivos de la franja y cae el segundo gol. En la parte complementaria, al 57, Santiago Ormeño vuelve a matar para la franja. El encuentro terminó con una derrota para el equipo poblano. Al término del hecho encuentro, Juan Reynoso dijo lo siguiente. Es lo que se intenta, lo que pasa es que el rival también juega, el rival prepara un partido, el rival a veces nos va metiendo inconscientemente porque tiene una mejor posición, como de repente pasó hoy en algunos minutos al inicio. Este, esto del fútbol, hay dos porterías, una hay que atacarla, otra hay que defenderla. Y seguro veremos poco a poco que esa es la respuesta a lo que sucedió hoy. El equipo cada vez se va convenciendo que hoy somos más de lo que el resto piensa. Recalcando los puntos más importantes, hoy demostramos que somos más de lo que todos piensan. Antes de hablar del penal, yo quiero felicitar a los jugadores que nos expliquen la jugada del penal. Nosotros no vimos nada. Por otro lado, el mismo Reynoso habló sobre la adhesión de Tabó, diciendo lo siguiente. Pareciera que es un desgarro, salió muy adolorido y esperamos no perderlo mucho tiempo. En el siguiente video se dará a conocer el ganador del sorteo de los 5.000 suscriptores. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar los videos. Somos la siguiente banda camotera. Vamos, Puebla No hay más que ganar ¡Vamos, Puebla!